Robo Turtles, Robo Turtles, welcome to the water and watch them swim. Las Robo Turtles tienen robótica de avanzada que les permite caminar y nadar como tortugas reales. Tan reales que te sorprenderán. Podrás hacerlas caminar en tierra y mira cómo se lanzan al agua. Hay cuatro tortugas para coleccionar. Las nuevas Robo Turtles son geniales. Distribuidor oficial Integ.